Música Esta tarde nos encontramos nada más y menos ahora por parte de esta conferencia de prensa y que más no, hace falta ahora los directores por parte de Arena Guadalajara y también parte también anunciador de Arena Guadalajara, Turi Junior y de nuestra compañera, nuestro compañero Alberto Enrique, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en la conferencia de prensa, previo al primer aniversario aquí con los grandes amigos de la Arena GDL, ¿cómo están? ¿cómo se sienten? previo a unos días ya este sábado del primer aniversario Pues sí, mira, imagínate, primero el logro que nosotros hemos tenido como empresa y con el negocio Daniel emocionados, con sentimientos, pues ahora sí que a flor de piel Encontrados, ¿no? Sí, encontrados y más por ver tantas personalidades que van a asistir a nuestra arena Ver el elenco que estamos presentando, pues es lo emocionante que nosotros tenemos Siempre lo hemos dicho y lo vamos a decir hasta el cansancio Nosotros somos aficionados a la lucha libre, a nosotros nos apasiona este deporte Por ciertas circunstancias del destino no pudimos seguir pues luchando o tratando de prepararnos para ser luchadores, pero eso no quiere decir que estemos fuera del medio, ¿no? Lo disfrutamos tanto y hay alguna anécdota por ahí o no sé cómo se pueda decir Normalmente cuando van a punto de terminar la lucha, que nosotros ya podemos descansar un poquito después de la organización El ingeniero Daniel se pone aquí en primera fila a ver la lucha Con toda la naturalidad del mundo y se pone Relajado Siempre me invita y lo tengo que acompañar, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros disfrutamos, ¿no? Daniel Sí, claro, pues bien lo comenta antes que el sueño está, ¿no? Que él, vamos, yo era de que cada fin de semana iba una arena Y bueno, se dio gracias el logro de vender nuestra propia arena, ¿no? Este, bien lo dice él, o sea La verdad, nosotros de la primera a la tercera es como, la verdad Yo sí quisiera sentarme de la primera, lógico Pero es cuando menos puede uno Entonces, llega un momento que yo veo que ya está relajado todo Yo sí, lo primero que hago es vengo y disfruto la lucha libre como si fuera un aficionado Eso es lo que siempre hemos sido nosotros, aficionados Y siempre queriendo traer lo mejor hacia ustedes, ¿no? Que viene mucho gente de México, Monterrey, Tamaulipas De muchos lados han venido aquí Y pues aquí el plan es que ustedes siempre se lleven un buen sabor de boca Pues me imagino, ¿no? Tienen los nervios, pues muy tensos, ¿no? Antes de empezar este gran evento que va a ser parte de aniversario número uno de la Arena GDL Pero yo quiero platicar un poquito con Turi Junior Disculpa por hacernos de un ladito, perdón Sí, claro Pero quiero preguntarle algo ¿Cómo te sientes, pues, estar anunciando a muchas personas y los nervios de punta, no? Y que ahora en la Arena Guajara viene un aniversario donde van a estar más gente todavía, ¿no? Sí, claro, ¿no? Muchas gracias por la pregunta Obviamente estoy muy, muy, muy nervioso Siempre lo he dicho, el día que ya no tenga nervios, mi carrera aquí terminó Y obviamente, pues, es un placer, un honor para mí presentar a tantas estrellas Como es, por ejemplo, el Hijo de Dos Caras El presentar un aniversario de una arena tan grande como lo es Y, pues, obviamente, el revivir aquellas luchas de antaño Como lo son programadas las leyendas Y que vienen varios hijos y muchos, muchos luchadores Claro que es un honor para mí y más estar en el primer aniversario Oye, ¿qué más, no? Me imagino que para ustedes no pudieron dormir el día de ayer Me imagino que ni van a poder dormir cuando se acerca más la fecha, ¿no? El día del aniversario Me imagino que para ustedes todo esto era un sueño O simplemente llegó así y nunca se lo imaginaron Mira, la verdad, aquí el que no duerme es Dani Él es el que más le echa, ¿cómo dicen así los fregadazos aquí a la arena? Es muy dedicado Por algunas cosas puede, a veces yo no puedo asistir Y él es el que siempre está aquí al pie del cañón Lógicamente estamos muy nerviosos Estamos preparados Estamos tratando de prepararnos lo más que se pueda Para que todo salga como debe de salir Bien, que la gente venga, disfrute Y que sobre todo le queden ganas de volver a la arena GDL Y que sepan lo que hace ratito decían en la conferencia No es porque sea nuestra arena Pero desde la primer lucha La gente se va contenta Para ti La misma pregunta que sí No, nervioso no estoy Nomás si el sábado me ven llorando No, 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 estoy nervioso No es normal Todo tranquilo Todo bien, todo bien Se menciona la arena chica que nació grande ¿Por qué? Porque siempre No, no, déjate conmigo Marcan la diferencia Corrí, corri, corri Es Arena GDL La arena que creció grande No tuvo infancia No, creció chica Así es Pero Siempre marcando la diferencia No, trayendo luchadores Como yo lo mencioné De Monterrey De México Y grandes leyendas Grandes luchadores Tanto locales como jorandes Mira, ese mote No lo pusimos nosotros Lo tengo que decir con honestidad Por ahí Misael Un aficionado Que está aquí La mandó a hacer Una playera Y de ahí se empezó a difundir todo eso La arena que no tuvo infancia Pues qué más te puedo decir Nos da gusto Con toda la humildad que tenemos Lo tomamos Pero sí nos da gusto Que la gente piense de eso ¿Qué pensamos de la gente Que hemos traído de fuera? Pues volvemos a lo mismo Es la gente que nosotros Queríamos ver en alguna arena Y por X o Y No podían traer otras empresas Y nosotros Lo estamos haciendo Porque nos gusta Nos apasiona Y es lo que nosotros Queríamos ver ¿No es así, Inge? Así es, así es Y siempre tratando De hacer diferencia En todo Nosotros no venimos a competir Lo que siempre hemos tratado De decir Somos una arena Que no estamos peleados Con nadie O sea El plan es avanzar Todos Y aquí estamos A las puertas abiertas Cualquier luchador Este Empresa Promotor Dueños de arenas Aquí estamos Y lo que podamos Estamos a la orden De hecho está que El sábado Ahorita en la conferencia No hubo mucho 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 Pronunciarlo a él Pues Pero Al carrillo estará Aquí el sábado Hablamos Del que está encargado De arena Jalisco Creo que vamos Haciendo las cosas Bien De hecho Ya salieron Nuestros primeros Como ustedes lo saben Hace poquito Nuestros primeros Tercia de campeones La verdad Para mí Unos chavos Que vienen con todo Con un juegue Y próximamente El primer campeonato De peso completo Que se disputa Este sábado Que también aquí Lo tenemos Presente Si lo checan Pues siempre Es queriendo ser La diferencia Para nuestro gusto Es un campeonato Muy bonito Más que nada El sentimiento Que nos Que ahorita lo tenemos Y ya no lo vamos a tener El sábado se va Si nada más Oye Ahorita como los veo Muy fijos Muy así Y todo lo demás Pues nada más y menos ¿Por qué no escuchar Una porra De la arena GDL Que se desestresen Y nada más y menos Pues gritar tres veces Arena GDL ¿No? Si claro ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Que los de la escuela Nos apoyen No me lloren No me lloren O así entre los tres Que sea Yo les cuido el campeonato Si quieren Oye ya me voy a mi casa Voy a ir a la A la vivo A la VAM A la SIM Bomba Arena GDL La Rara Muchísimas gracias La verdad Muchas gracias La Rara La Rara Let's go As I step into the auto lucha Join mis amigos We're gonna beat ya Next to you We're gonna teach ya La Rara A la VAM A la VAM